Hola chicos, ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal. La verdad es que tenía muy, muy abandonado este canal, pero quiero volver a retomarlo y quiero empezar hablando de esta película que me gustó mucho, que la vi este año, sin embargo tenía ganas de verla desde hace bastante y se llama El hombre de mimbre y es de 1973. Tengo que decirles que tengo un libro que se llama Cine de Terror y en él viene una lista de 50 películas que hay que ver alguna vez en la vida. El hombre de mimbre estaba en esa lista así que decidí que ya era momento de verla, por eso he decidido hablar de esta película. La historia comienza con un policía llegando a una extraña isla para investigar sobre la desaparición de una niña a la cual pareciera que nadie conoce en este lugar. Llama mucho la atención la forma extraña en la que se comporta esta gente, transmitiendo no solamente desconfianza, todos los indicios llevan a pensar de que la pequeña fue sacrificada. Me encanta la manera en cómo se va desenvolviendo todo hasta llegar al final que sin dudas me dejó sorprendida, pero tengo que decir que mientras la veía desconfiaba mucho del final, tenía la sospecha de que sería un final decepcionante donde todo sale bien y si bien no les contaré cómo terminó, sí les voy a decir que este final fue épico y que me gustó muchísimo. El policía por momentos me molestaba porque a cada rato les gritaba a esta gente que iba a traer más gente para investigar sobre esta niña desaparecida, en vez de solo investigar y hacer todo lo más confidencial posible para que nadie trate de detenerlo. No solo por el bien de esta investigación, sino también por su propio bien, ya que estaba solo en aquel lugar con esa gente tan extraña. Noté que hay dos cosas que se repiten mucho a cada rato en esta película, una es la idea de la libertad sexual que practica esta gente y otra es la conexión con la naturaleza. Esta peli la tenía pendiente desde hace mucho tiempo y ahora que la pude ver me encantó y les tengo que decir también de que suma muchísimos puntos con ese desenlace tan épico que me encantó bastante. ¡Gracias!